...como también es evidente que ha habido partidas para la lucha contra la violencia machista que han aumentado. El alza en el conjunto del país ha sido del 700% y, sin embargo, admito aquí la impotencia porque esa violencia no cesa y debe hacernos reflexionar. Este es un problema real, un problema de nuestra sociedad, también de Canarias. Hemos de hacer el máximo esfuerzo y denunciar cualquier gesto de discriminación o violencia hacia las mujeres, sea el que fuere. Hemos tomado iniciativas novedosas y exitosas en Canarias, como Mascarilla 19, que además trascendió fronteras para buscar todos los mecanismos que eviten esta atrocidad. Entre esos mecanismos, entre esos instrumentos, el no rotundo, repito, el no rotundo a fuerzas políticas que niegan esta realidad inhumana. Lo dije en el debate de investidura y lo repito hoy. Entonces, felicité al Parlamento de Canarias desde aquí porque no había en esta Cámara ningún representante de la ultraderecha. Y eso es bueno porque, entre otras cosas, la ultraderecha niega la violencia machista. Por tanto, señorías, no caben acuerdos programáticos, ni en papeles, ni verbales, ni implícitos, ni siquiera servirse de ellos para alcanzar el Gobierno con quienes niegan la violencia machista. Gracias. 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 Gracias.